Ecopetrol y el Laboratorio de Innovación para la Cuarta Revolución Industrial de la Universidad Nacional de Colombia abrieron un nuevo capítulo del programa Jóvenes 4.0 Innovando y Transformando Territorios en los municipios de Cantagallo, Bolívar, Yondo, Antioquia y en Barranca Bermeja, Santander, en el Magdalena Medio. Con este programa apuestan al cierre de brechas de desigualdad en aspectos como pensamiento crítico, creatividad, comunicación y trabajo colaborativo para que los participantes planteen soluciones a problemas complejos de los territorios. Bueno, este programa de 4.0 Innovando y Transformando Territorios, como su nombre lo indica, pues quiere poner sobre la mesa la oportunidad para los jóvenes de innovar, no solamente su territorio, sino aportándole de cara al país, transformando territorios, es repensar ese territorio que siempre a veces lo vemos desde una misma arista, pero que tiene muchas fronteras por romper, estructuras por romper, y es la puesta en marcha de esas tecnologías, de esa innovación, de esas apuestas novedosas y soñadoras que a veces hace un tiempo nos parecían como imposibles, ellos pueden lograrlo. En el Magdalena Medio se crearán cuatro laboratorios de innovación territoriales que tendrán materiales y herramientas de última generación para fortalecer las iniciativas de los jóvenes. Estos laboratorios estarán ubicados en Yondó, en la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz, en Cantagallo, en la Institución Educativa José María Cuellar Díaz, y en Barranca Bermeja para el Corregimiento del Centro, en la Institución Educativa Blanca Durán de Padilla, y para el casco urbano distrital en el megacolegio Juan Francisco Sarasti. Vamos ya para nuestro tercer año de implementación de la primera fase del programa Jóvenes 4.0, y hemos tenido unos resultados bastante importantes que nos han permitido soñarnos de nuevo, de la mano de Ecopetrol y la Universidad Nacional de Colombia, otros dos años para implementar cuatro laboratorios de innovación territoriales, dos en Barranca, uno en Yodó y otro en Cantagallo. Desde este ejercicio nosotros estamos apostándole, jóvenes que ven este espacio, a un ejercicio en el que si ustedes tienen incertidumbre sobre el futuro, si tienen incertidumbre sobre qué quieren hacer cuando sean grandes, si tienen incertidumbre sobre qué les depara el mundo, sobre qué pueden ofrecerle a su territorio, sobre si irse, sobre si volver, sobre para qué son buenos, sobre cuál es su papel o su rol en el mundo, si quieren verlo de esa manera, tenemos un escenario en el que no tenemos respuestas, no podemos nosotros responder eso por ustedes, pero sí tenemos herramientas para que lo descubran junto con nosotros. Desde febrero de este año y por dos años, el programa generará 3.222 cupos de formación para jóvenes entre los 18 y 28 años. Los jóvenes tendrán acceso a un Diplomado de Desarrollo de Habilidades para la Cuarta Revolución Industrial, cursos de frontera para profundizar en temáticas como ciencias, cultura, tecnología y diseño, sesiones para repensar el territorio y solución de retos sociales.